El documental El documental la verdad me gustó muchísimo porque pude aprender sobre un montón de cosas que yo la verdad no sabía Una ciudadana de casi 90 años me dolió la película pero me pareció que está muy bien hecha muestra la realidad de lo que pasó para que cada uno saque sus conclusiones así que felicito porque está muy buena Mi nombre es Ricardo Mota acabo de ver el documental Enigma una excelente producción como venezolano viendo este documental y de mi punto de vista muy personal lamento muchísimo que salga en Venezuela como partícipe en triangulaciones que tengan que ver con actos terroristas y con todo esto porque los venezolanos somos creyentes de la democracia somos creyentes de los derechos humanos y no avalamos ningún tipo de estas acciones así que creo que difundir esta información esto que ocurrió acá en Argentina que es un hecho que se replica en América Latina que aparte es un hecho mundial es algo importantísimo invito a todas las personas que puedan disfrutar este documental que no van a perder absolutamente nada porque todo es una información muy nutritiva para el conocimiento de todo y la realidad que se vive lo que cambia en la verdad es que se vicino que la gente se vive y que la gente se vive esta舞anda y que la gente se vive que la gente se vive Gracias.